Mi nombre es Mauricio Siles, yo soy tutor como el profesor de robótica de... vinimos con un grupo, representando a Oruro en este caso. Estos estudiantes, quienes son Jaime y Josep, son parte de un equipo. Ellos están compitiendo en la categoría, compitieron en la categoría Lego seguidor de línea y a continuación les voy a dejar a ellos que expliquen un poco de qué se trata y cómo es realizar este proyecto. ¿Tu nombre? Josep, vas a empezar. Yo me llamo Josep Contreras y vengo de la ciudad de Oruro, de la provincia de Guanuni. Vine a representar a la ciudad y a mi provincia. Este tema de robótica es interesante para que avance, para que haga las cosas que queremos, nosotros teníamos que programar en computadoras, con programas y tenemos que programar. Este trabajo nos ha costado hacer a una semana, a dos. Ese es el tiempo que nos ha costado. Y a la vez es interesante y a la vez también es algo sugerido, porque nos enseña la matemática y la lógica. Esto consiste en lo que es un robot seguidor de línea. Es un tipo de robot que mediante los sensores que tiene, refleja lo que es la luz infrarroja, que de tal manera que gracias a la codificación que se hace en la tarjeta Arduino, puede seguir la línea. Mediante la programación y las características que tenga el robot, puede completar la vuelta más rápido o puede tener fallas, como se ve en el proceso. Se ha desarrollado el cuarto concurso de robótica a nivel sucre, congregando a delegaciones de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y la delegación especial de Salta, Argentina. Este concurso ha sido realizado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, especialmente de las de Electrónica y Mecatrónica. Acá, con la colaboración del egresado Jorge Santillano. ¿Los alumnos cuánto tiempo se realizaron estos proyectos de robótica? ¿A través de qué más o menos? Estos concursos de robótica, como te digo, este es el cuarto año que se realizan y ellos están preparándose durante todo el año. Además, no solamente es para universidades, está abierto para estudiantes de colegio. Nosotros estamos incentivando la robótica a nivel nacional. Somos del Colegio José Manuel Echidado de Metan, Santa Argentina. Hoy estamos en el cuarto congreso internacional en Sucre, Bolivia. Y hemos venido con mis alumnos, con Emiliano y con Leonel Sacri, a participar en el Mini Sumo y en Seguidores de Línea. ¿Qué ejemplo para que nos cuenten? Bueno, así es. Hemos participado en este cuarto torneo. La verdad es que fue una experiencia muy linda, muy entretenida. Y tuvimos algunas fallas, pero ante todo lo supimos resolver. Y bueno, estuvimos trabajando lo que sería mucho tiempo, involucrando lo que sería después de horas de clase. Que serían, por ejemplo, los sábados que estuvimos trabajando. Y la verdad es que estar aquí es un privilegio y un orgullo para nosotros y para ustedes. Bien, nosotros, a pesar de no haber conseguido el primer cuento, fuimos capaces de obtener un pase a La Paz. Y también a México, por nuestra labor en cuanto a los robots y en el desempeño de lo que fue la competencia. En realizar y qué partes más o menos que contienen. Un reloj. Y esto nos llevó meses. ¿Dónde se prepararon para lo que es la competencia? Yo soy directora de la Escuela de Comercio 5003 José Madera Estrada, de la provincia de Salta, Argentina. Y bueno, les cuento que estamos incursionando a nivel educativo, en todo lo que es robótica, alentando a los estudiantes. Y creemos que este es el futuro de ellos. Así que la escuela se especializa en hacer desde todo lo que es informática educativa. Y hemos ganado a nivel nacional un premio que es de docente innovador. Casualmente por cómo implementan los juegos didácticos los chicos de secundaria para los más pequeños. Que sea para el jardín de infantes o para las escuelas primarias. Así que a partir de ahí, quisimos incursionar en lo que es el sumo, seguidor de línea, desde la materia de programación, porque una de las orientaciones del establecimiento es informática. Así que aquí estamos, felices de estar en Bolivia, Sucre, participando en Fogomatics. Y con muy buenos resultados. Así que gracias por la invitación y por habernos permitido compartir con todos. Directora, me dijeron que también está de aniversario en su colegio, ¿no? ¿Qué actividades tendrán para allá? Ah, nosotros cumplimos el 5 de junio 60 años de vida educativa. Es una escuela pública, está al servicio de la educación, y bien comprometida a nivel de la localidad, que es San José de Metano. Nosotros hacemos actividades, todos que impacten en la comunidad. Tenemos proyectos educativos para familias de infantes, para escuelas de séptimo grado, campeonatos de educación física, maratón. Bueno, variados son las actividades del aniversario, y seguramente hasta fin de año vamos a poder desarrollarlas a todos.